Bueno, bueno, Karol G la bichota acaba de hacer un perreo intenso con otro artista Llámese otro hombre en pleno show en vivo Me imagino ya, esto es un breve análisis, esto es algo breve Quisiera hacer un análisis con esto porque vi en los comentarios Que las personas aclamaban a Anuel AA Y se me ha ocurrido una idea, de verdad Pues hacerle un breve análisis a ustedes sobre esto Karol G es un artista que está, pues, yo desde mi perspectiva Creo que Karol G es un artista que está, vamos a decir ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? Que más bien es mejor conocida por, aparte de todos sus éxitos y sus logros Y todo lo que ha logrado en la música, de verdad, que es mucho, de verdad Aparte de que es una de las artistas número uno No solamente de Colombia, sino de todo el género latinoamericano A pesar de todo esto, ¿Por qué resalto esto? Porque no le quiero quitar méritos, ni le quiero quitar, pues, los logros que ella con su sudor se ha ganado Pues no es que se le está poniendo así, porque si no, no es que ella se lo ha ganado Aparte de todo esto, de todos estos atributos musicales que tiene esta artista y sus logros Es una artista que también es muy, muy conocida por su desenvolvimiento en tarima y en los shows Mejor dicho, conciertos, porque ella hace shows, conciertos, como ustedes le quieran llamar Entonces, ella, pues, miren, se sabe que ella ha hecho ya ciertas cosas en la tarima O sea, como qué, como qué, como besar a otra bailarina También sufrió un accidente, que no fue parte del show, obviamente Ha llorado muchísimo, cantando canciones que ella tiene junto a Noel Es una artista muy espontánea en la tarima Entonces, vimos aquí que Karol G está dando un perreo intenso Pero miren, lo que yo quiero a ustedes explicarles es Que aclamaron mucho a Noel AA en los comentarios Y se me ocurrió hacer un análisis Cuando yo veo que Karol G sube un video haciendo lo que sea en la tarima Yo me imagino a Noel AA La reacción de Noel AA es lo primero que se me viene a la mente ¿Por qué? Porque a pesar de que ya son dos artistas que están totalmente separados Según los que no venden en las redes sociales Son artistas que están, pues, separados Que tienen tiempo ya, que dejaron su relación Creo que un año o más, cuidado A pesar de todo esto, se quieren, esa gente se quieren Vimos que, o sea, hicieron un super show en vivo juntos Subieron a la tarima juntos A Noel le llegó de sorpresa Y me siento orgulloso de que se ha manejado bien ¿En qué sentido? Bueno, a pesar de que no están juntos No están haciendo shows Porque hay muchas parejas que son, vamos a decir, influencers En el caso de ellos son artistas Pero aunque ustedes no lo crean Ya ellos juntos tenían dos papeles El de el artitaje y el papel de influencer Entonces, mi análisis aquí es que esto ¿En qué deja, en qué posición deja esto Noel AA? A Noel AA todavía no hemos visto Noel AA besar a una fanat Después, claro, que se dejó de Karol G Tal vez antes de estar con Karol G, lo hizo Tal vez haga sus cosas en privado Pero ese es el detalle, en privado Eh, bueno, a Noel AA nunca hemos visto Que ha estado en la tarima besando a una fanática Nunca hemos visto que estaba comiéndose A una de sus bailarinas, animadoras Nada así por el estilo Hemos, sí hemos visto que a Noel últimamente Está como más humilde, más tranquilo Hemos visto a un Anuel, a pesar de todo Como que, no sé, está como más bellaco Como dicen los puertorriqueños Pero está bien porque no está exhibiendo Sus cosas en público Yo no estoy criticando a Karol G Obvio, ojo con esto No estoy haciendo una crítica hacia Karol G Simplemente estoy dando mi breve análisis Para que ustedes entiendan Lo que yo trato de decirles a ustedes Karol G, perreo, este es un artista Lo que no sé bien es Porque yo lo personal, no es que él no esté pegado Pero yo lo personal no sé bien, bien, bien De donde es ese artista Porque Karol G pone aquí En su post Dice Un perreito friki Con el fretsa Bueno, como se diga Y aquí la etiqueta, el fate Y dice Video coming soon Y pone las banderas Estas banderas Pone la bandera aquí de su país En fin Bueno mi gente, miren Hablando ya, claro Hablando ya aquí Entre nosotros Estos Se ha hecho eco Se ha hecho viral Porque Karol G subió este video Hace dos horas Y ya en dos horas La Karol G Tiene casi tres millones De reproducciones En Instagram De verdad Que Karol G Tiene el poder Tiene el poder Para poner Las redes sociales A temblar Miren Dice Se viene tiradera Para Para fate O sea La gente está comentando Se está clamando Anuel AA La gente está comentando Tengo 23 preguntas Para hacerte Anuel no veas esto Y Anuel Que Anuel AA Cual fue el mal Que yo hice Señores Se ha hecho viral Este video Y las personas Están aclamando Anuel Anuel Ya que le quitaron La novia Muchísimas cosas Entonces Bueno miren También Se rumoraba por ahí Que ella y esta artista Pueden terminar juntos Pero no entiendo Por qué Están Etiquetando tanto Anuel AA Si ya Estas personas No están juntas O sea Ya ellos Terminaron Como dos adultos Formales Y en lo personal No entiendo No sé Por qué Debe No sé Como Aclamar Tanto Anuel Anuel está celoso Señores Está quillado Anuel Está quillao Señores Está quillao Anuel En verdad Y ya Señores Esto es un breve análisis Quiero invitarlos A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Estén atentos Vienen muchas cosas Buenas Vienen muchos proyectos Vienen muchas cosas Sabrosas Señores Pero nada Hasta aquí Suscríbanse al canal Y sigan apoyando El contenido Nos vemos Vamos Trabajos 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 Trabajos